Las golpeó y con un cuchillo en la mano amenazaba con matarlas. Ronald Joel Vilchesicche, de 30 años, es acusado de intento de feminicidio en contra de su tía y una de sus primas, quienes intentaron impedir que este sujeto agrediera a su hermano y a su madre. Escucho la botella como revienta y mi mamá dice, no, no, dice, entonces yo me levanto rápido y veo que el pico le lo bota, porque mi mamá lo agarra de atrás, le hace botar el pico y él con un manazo le da en la cara a mi mamá. Entonces agarro un cuchillo con el que hemos estado partiendo panetón, que es ese cerruchito con el que partimos el panetón, con eso me agarra del brazo, me empieza a agarrar, te voy a matar, te voy a matar, ¿por qué te metes? Hoy día yo las mato, yo no me interesa irme al penal, pero yo las mato, porque yo las odio a muerte, dice. Es mi primo hermano, es yo, por defender a mi tía, porque se maten entre ellos, pero si ella estaba golpeando a mi tía en el piso, entonces yo la levanto, me meto y me gano este problema. Ocurrió la madrugada de este jueves 2 y las mujeres prácticamente fueron rescatadas por la policía. En este audio registrado por los testigos, también se escuchan las aterradoras amenazas del agresor. ¿Qué ch*** dice? ¿Que yo no lo puedo matar a todos los tíos? ¿Ah? El mía la c***, yo lo mato a la c***, me compro mi tana. Yo me empiezo a matar a poco, me di, que vivía al frente. ¿Ah? Porque yo lo maté, porque me llevo el c***. Sí, que ayúdenle a sacar tu c***, que yo no enseñara. Caléntame, acentro, porque le quiero matar a una colchina. Caléntame. Una colchina, te voy a matar con una colchina. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué ch*** es c***, no? Yo soy de tu madre, no con el c***. Ambas mujeres pusieron la denuncia formal y exigen una orden para alejar a este familiar de la vivienda que comparten. Pero esta habría sido la cuestionable medida de protección que les ofreció el Ministerio de la Mujer. ¿Qué va a pasar? Va a regresar y va a cumplir sus amenazas. Eso es lo que yo no quiero, ese es el temor que yo tengo. Podía refugiarme a mí y a mi mamá. Y yo le pregunté, ¿y mis hermanos y mi papá que también ha sido amenazado? No, me dijo. ¿Solo para ustedes? No, solamente para nosotras dos. Yo le digo, pero yo no los puedo dejar solos. Entonces me pone, entonces ponga que desista de la ayuda que le estamos pidiendo. Entonces le han hecho firmar este acta de desistimiento a casa refugio. Entonces le han hecho firmar eso. Yo le dije que yo sí quería ir, pero no puedo dejar a mis hermanos ni a mi papá que también lo han amenazado solos. Entonces me dijo, pon eso también. Ronald Joel Vilchesicche permanece en calidad de detenido, pero aún no se define su situación legal. Gracias. Gracias.